¿Qué tal? Soy Moreno Rivapalacio. Bienvenidos todos a una nueva cápsula de Factor Total. La siguiente pregunta. ¿Las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, qué tan peligrosas y qué tan agresivas resultan? Veamos qué dicen los especialistas. Por ejemplo, a decir del doctor Wesley Long, director de microbiología diagnóstica del Hospital Metodista de Houston, comienza a existir evidencia de que algunas variantes pueden propagarse rápidamente, en especial la sudafricana detectada en octubre del 2020. Sin embargo, aún es demasiado pronto para decir con absoluta certeza el número de casos y sus variantes. Mañana hablaremos de la efectividad de las vacunas contra estas variantes del virus del COVID-19. Lunes de Información Tecnológica con mi amigo Adrián Campos. Él nos dice el día de hoy cuáles son las marcas de celulares que más gustan a los mexicanos. ¿Cómo se encuentra el mercado de celulares en México? Pues bueno, en México ya de acuerdo con la consultora de Competitive Intelligence Unit, ya hay un celular por cada uno de los habitantes en México. Ya se acasó el total de esto. ¿Y cuáles son las marcas preferidas? Pues bueno, la preferida en este caso es Samsung, con un total del 35.2% de los celulares que existen en México. En segundo lugar tenemos una sorpresa con Motorola que ha venido creciendo y en tercero se estanca Huawei por el ya sabido problema que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos y con el veto. Muchas gracias Adrián, nos vemos la próxima semana y vamos a reírnos un rato con las gracias que hace este lorito que te presento a continuación. ¿Qué les pareció? Sin duda muy divertido, ¿verdad? Algunos especialistas recomiendan porque se acerca Semana Santa a no bajar la guardia. Continúa con la sana distancia, el lavado de manos con agua y con jabón, el uso doble del cubrebocas, respeta las medidas sanitarias. Queremos evitar una tercera ola de contagios. Hasta aquí Factor Total, mi nombre es Mariano Riva Palacio, gracias por tu compañía. Gracias por ver el video.